Hola linda, ¿cómo estás? Bienvenida a mi spa Angeli donde podrás sentirte relajada ¿Deseas una limpieza de cutis profunda? Súper profunda porque tenemos limpieza de cutis solamente con las manitas y lociones tónicas y cremas tengo también la limpieza de cutis que es la más profunda que es con aparatitos para la carita ¿Te animas? ¿Sí? Ok Bueno, primero dame tu nombre para registrarlo acá Paola Paola ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad? ¿Si te da? 25 Hoy todavía eres súper joven y tu correo por favor si, yo pido el correo de las personas para las futuras promociones que haya descuentos y cosas así o dos por uno paulita paulita arroja y dime ¿eres alérgica a algún tipo de crema? lociones todo aquello que te pueda hacer un poco irritar la piel bueno muy bien bueno y ya que estas ahí sentadita te voy a comenzar a hacer la limpieza de cutis déjame un ratito poner esto en mi claro que si muy bien hecho yo hago las limpiezas de cutis súper bien por aquí no te preocupes en eso voy a agarrar este peinecito porque tienes cabello bien largo súper súper largo y te voy a poner una pequeña diarra así muy bien ahora voy a ponerte esta diarra de acá es una diarra preciosa tiene como piedritas distras muy bien ahora voy a utilizar guantes para inspeccionar primero tu piel voy a sacarme los anillos, me estaba olvidando muy bien vamos a esa carita que ya aquí sí, para que esté más bonita sí igual te siempre uso para pintuar el rostro de todas las chicas que tenías muy bien, vamos a inspeccionar tu carita para saber que productos tengo que echar muy bien bueno tienes un tipo de cutis seco bastante sequito y por estas zonas están resecas pero después de la limpieza de cutis te parece que te pongo una crema para que tu piel esté más bonita para que quede suave mira el tipo de limpieza que te voy a hacer es como también con una exfoliación entonces al hacerte con esa exfoliación lo que va a hacer es sacar las células muertas de tu cutis y por tanto al sacar las células muertas de tu cutis va a recibir una crema rica en nutrientes y que va a penetrar más en tu cutis ok ¿está bien? ya bueno entonces ahora lo que vamos a hacer sacamos un ratito sí y voy a echar de la crema esperamos un ratito esperamos un ratito para poder hacer lo mejor y que esta surta efecto en tu rostro con las manos previamente limpias para todo porque la verdad siempre me desinfecto las manos para todo vamos a agarrar un pañito de estos y voy a limpiarme bien utilizo hasta alcohol la otra es un alcohol en gel pero también alcoholcito para sacar toda la la bacteria que puede haber en en mi mano para tocar tu rostro siempre tenemos que limpiarnos las manos pulcramente bueno ahora sí vamos a echarte la crema limpiadora es muy buena esta crema y te va a limpiar la la carita super bien super bien vamos a empezar por tu frente por los sin laterales en la verbia vamos a depositar la crema para que puedas hacer podamos hacer la limpieza y que esta penetre en tu cutis con movimientos suaves 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 muy suaves al tacto con tu piel super limpia super limpia para que se acabe limpiecita y muy bonita ok poquito mas muy bien muy bien muy bien muy bien ahora vamos a con unos paños que tengo acá especiales vamos a sacarte la crema de la carita déjame preparar un poquito esto para que tu puedas ver que hay bastante limpieza así primero vamos a hacerlo así como normalmente te desmaquillaras en tu casa en la noche para poner el producto luego si de esta forma hacemos que tu cutis esté super limpio y a la vez tonificado si linda dime ok terminamos ahora voy a hacerte un poquito mas de limpieza vamos a echarte un poco mas de crema porque ahora viene el aparatito que te digo que te voy a utilizar si muy bien ya estamos acá terminando si ahora voy a utilizar mi aparatito de la dejame limpiarme las manos para poder agarrar la maquinita porque sino se me va a rivalar si esta no lleva para ti Es un aparatito que es para Si, exacto Para limpiarte mejor en cutis Y que esté más lindo Aú y le Le grita a tu carita Voy a poner Tiene tres rodillos Voy a poner el más grande Porque Este es el que tiene más Uy, se cayó Este es el que tiene más este Como te explico Abarca más la carita, si? Esperemos que no se nos caiga Muy bien Y vamos a sobarte en el rostro, si? No tengas miedo, no te va a pasar nada Esto lo que hace es hacerte la limpieza profunda No te escuches Voy a ponerlo suave, si? Si es como, sientes como coquillitas Porque esto hace una exfoliación Y a la par que lo limpia Listo Ahora voy a utilizar este Este de acá Que es plano Que esto ayuda Para sacar el resto de impurezas Que puedan haber quedado En tu cutis Vamos a apretarlo bien Frente Tu nariz Tu nariz Tu nariz Y laterales De tu rostro Exactamente así Para que puedas Tener una piel muy linda Y super linda Y super linda Y aparte tonificada Y que esto despierta el colágeno Que tienes en el cutis Cuando es cutis maduro Pero en tu caso No necesitas tanto Porque tienes 25 Pero cuando es cutis maduro Pero cuando es cutis maduro Esto despierta Las La piel La hace que Despierte Y produzca el colágeno Y la activa Bien Listo Ahora voy a hacer Una Voy a darte bien al rostro No te muevas Si La saca bastante Las células muertas Sobre todo Lo que mas Lo que mas Este Esto Hace Efecto Y saca Las células muertas Del rostro Ahora voy a echarte un toner O un agua Para Que tu cutis Este mas bonito Y sacar Y sacar toda La crema Si Porque Al aparatito Lo que ha hecho Es también sacar Un poco de la crema Muy bien Ahora con otro pañito Húmedo Húmedo Vamos a sacarte Un poco de Un poco de Lo que ha quedado De la crema Si 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 Tiene una parte separación de los discípulos y de su manera tranquila pero comenzar a estar aquí con los discípulos y todo para este y que tú puedas hacerse acargarse con los discípulos porque es probable que comience con los discípulos lo hice antes de recordar Listo Bueno, ahora voy a coger otro pañito para echar del todo, ¿sí? Tengo estos dos, pero lo que pasa es que quiero acabar este porque ya tiene poquito y este de acá, si nos falta, lo echamos, ¿sí? Sí, es bueno es una agua de Garnier, agua micelar desmaquilla, limpia y tonifica el cutis A ver hacia el toquecito, ¿sí? Tienes una piel perfecta envidiable envidiable, súper linda, la verdad tomas mucha agua tomas mucha agua comes bastante fruta sí eso es importante para una piel bonita tomar mucha agüita y comer fruta, verduras sobre todo la piel es lo que tú comes básicamente déjame dar los últimos toques acá y muy bien ya estás muy bien ahora voy a echar de una crema súper rica que tiene colágeno y vitamina C entonces eso es lo que hace como tu cutis ya está pues apto para la crema lo que hace esto es hacerla más y más bonita sobre todo humectarla es hidratante y a la vez humectante y tiene un olor riquísimo a coco que es muy bien con la crema calentamos la crema de laمنita huele estupendo la verdad huele riquísimo y ahorita a la carita para humectarla y dando ligeros golpecitos a la par para que tu rostro tu piel es como comida para la piel muy bien es muy importante para que tu cerebro para que tu cerebro para que tu cerebro porque si el cerebro no funciona entonces no hay nada que decir para que tu cerebro para que tu cerebro así también listo déjame darte unas cuantas palmaditas acá en el rostro con un poco de fuerza y ya estas lista ya estas lista preciosa que tal como te sientes la piel suave super suave aquí tal ok muy bien ya te he dicho Angeli ya sabes puedes buscarme acá para cualquier cosita que necesites del spa mucho gusto Paola ok chao etc Gracias.